Bienvenidos a Zubradio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Si no has visto el video de noticias que publiqué anteriormente, ¿qué esperas? Utilice el link que aparece en pantalla. Dicho esto, comencemos con las noticias. Se anda diciendo que el reboot de G.I. Joe va a tener un crossover con Transformers. El rumor asegura que el primer adelanto se va a dar a través de una escena post-créditos. Por el momento no queda claro si va a suceder en el spin-off de Snake Eyes o en la siguiente película de G.I. Joe. Supuestamente el plan de Paramount es unir estas dos franquicias para atraer más público y crear un universo compartido al estilo de Marvel. Esto no suena tan descabellado porque ambas franquicias le pertenecen a Hasbro y anteriormente habían revelado su interés de crear un universo cinematográfico con G.I. Joe, Transformers, Mask y Power Rangers. También se dice que el estudio quiere de vuelta a Dwayne Johnson y que están buscando agregar a Ryan Reynolds y contar con los hermanos Rousseau para que estos dirijan la película. ¿Por qué quieren que la saga de G.I. Joe sea nuevamente rentable? Por si te lo preguntabas, el estreno de Snake Eyes será el próximo 23 de octubre. Claro, si todo vuelve a la normalidad. El crossover entre Transformers y G.I. Joe no suena tan descabellado. A final de cuentas, los Autobots ya trabajaban para el ejército en las películas de Michael Bay. Además, sus crossovers en los cómics han sido un éxito. Por otro lado, Peter y Jason están en negociaciones con Legendary para hacer una película de vampiros que se llama Good, Bad and Undead. El primero va a interpretar al profesor Van Helsing y Momoa ser un vampiro que hizo el voto de nunca volver a matar. Ellos van a interpretar a un par de estafadores que van de pueblo en pueblo pidiendo dinero para acabar con supuestos vampiros. Sin embargo, la cosa se va a complicar cuando les ofrecen una suculenta recompensa por la cabeza del personaje de Momoa. Leí que Max Barbaco va a dirigir esta película que está basada en una idea original de los guionistas de Reboot de viernes 13 del 2009. Por otro lado, la noticia del Snyder Cut nos trajo daño colateral. Y digo esto porque Paul Fick, el director de Reboot del 2016 de Los Cazafantasmas, dijo que quiere compartir una versión extendida de Los Cazafantasmas de 3 horas y media. Así que ahora está haciendo campaña con el hashtag TheFairCut para poder lograrlo. No sé tú, pero a mí no me gustaría ver esta versión extendida de la película. Además, en el Blu-ray ya viene una versión extendida. No recuerdo cuánto tiempo dura, pero la verdad es igual de insoportable que la película que se estrenó en los cines. Sé que hay muchas personas de varios grupos de fans de Los Cazafantasmas y sé que apoyan. Yo también apoyo. Aquí está, la compré y la compré cuando todavía estaba cara. Me costó como 350 pesos, que es algo excesivo para lo que es esta película. Pero ahora que tenemos Ghostbusters Afterlife, creo que nos cambia totalmente el panorama. Así que quiero oír sus comentarios. Yo prefiero esta nueva versión a que continúen con esto. La única manera en que yo aceptaría esta película, y eso es algo que se los lanzo a todos los fanáticos de Los Cazafantasmas, es que hicieran un universo compartido. Que salieran los originales o los nuevos actores, me refiero a Paul Rudd, con estas chicas. En algo un poquito más serio y no tanta comedia pendeja. Así que dímelo en los comentarios. Continuando con la noticia, recuerdas que este güey va a hacer la película de Dark Army, que es una nueva iniciativa de Universal, para traer de vuelta a sus monstruos clásicos. Pues acaba de explicar sobre qué va a ser la película y de qué se está inspirando, ¿no? Y la verdad huele a otro fracaso. Pues ahora Fick acaba de explicar que esta película va a tener el tono clásico de las películas de los años 30, en donde se mezclaba lo trágico y lo cómico. El señor quiere divertirse con los personajes, pero va a dejar que las situaciones en las que se involucren sean muy reales. Según entiendo, él no va a ser una película de terror, va a ser una película del género de monstruos. Por eso, no pretende asustar en la forma tradicional que lo hace el terror. Parece que quiere explorar el lado divertido de este género sin caer en una parodia. Él explicó que está tomando mucha inspiración de todas las películas de monstruos que fueron dirigidas por directores gay, y que su musa principal es la película de La Novia de Frankenstein, ¿Qué opinas de todo esto? Sinceramente hubiera preferido quedarme con el Dark Universe. Después de años de rumores, dimes, diretes y muchísimas insinuaciones de Zack Snyder, HBO Max confirma el estreno del Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Y esto cambia las reglas del juego, porque ahora el movimiento de release de Snyder Cut logró lo imposible. Nos dio el poder real a los fans, y de ahora en adelante los fandoms se van a volver más exigentes. Prueba de ello es que a tan solo un día ya está en tendencia el hashtag de release the Ayer Cut para ver la versión completa de Escuadrón Suicida. En este caso es comprensible porque esta película también fue víctima de la intromisión del estudio, y muchos quieren saber cuál era la verdadera visión de David Ayer y ver si realmente Jared Leto la rompía como el Joker. Así que este solamente es el comienzo. Estoy seguro que esto va a traer más movimientos, sobre todo en el universo DC. Pero eso no es todo porque el Snyder Cut abre las puertas para que los fans pidan el paquete completo. Se suponía que eran dos películas. Claro, la segunda requeriría cientos de millones de dólares para ser una realidad. Pero si la Liga de la Justicia de Zack Snyder es un éxito, podría pasar. Lo que trato de decirte es que el movimiento de release de Snyder Cut ya no se trata solamente del corte de Snyder. Se trata de que Warner acepte la visión de sus cineastas y que deje que los fans decidan lo que quieren ver. Creo que era importante que reflexionáramos las consecuencias de que Warner aceptara el Snyder Cut. Porque sin duda es un nuevo precedente en Hollywood. Ahora hablemos de cómo sucedió. Parece que las cosas empezaron a tomar rumbo después del segundo aniversario de la película. Y luego, en febrero de este año, Snyder y su esposa se reunieron con un grupo selecto de ejecutivos de HBO Max, de Warner y de DC para proyectarles la película tal y como está en este momento. Los informes señalan que después de la proyección, Snyder lanzó varias ideas y una de ellas era sacar la película en episodios con cliffhangers. Y esto le encantó al estudio y entonces le preguntaron, oye, ¿cuánto costaría terminarla? Algunos medios reportaron que la película podría lanzarse en forma de miniserie en seis episodios. Quiero aclarar que por el momento no hay una confirmación oficial. Nadie me ha dicho si esto va a ser una película o una serie. Pero si tomamos en cuenta que no están jugando a lo seguro, pues todo podría pasar. Además, Snyder ya dijo que va a ser algo totalmente nuevo a lo que vimos en el cine. ¿Y cómo no va a serlo si el 75% de toda la película va a ser material nunca antes visto? Supuestamente ya están trabajando en este nuevo corte y que sin importar cómo lo presenten, va a durar más de cuatro horas. Así que con esta duración, pues sería más ventajoso para HBO Max que el Snyder Cut fuera presentado en episodios. Pero como se los dije, todavía no está decidido si va a ser una película o una serie de televisión. Ahora que todos están a bordo, será interesante ver quiénes regresan. Según el Hollywood Reporter, Snyder ha estado en contacto con el elenco de la película para decirles que los necesita para terminarla. Zack dijo que al primero que llamó fue Ray Fitcher. Y que este le dijo, me estás tomando el pelo, ¿verdad? Tiene mucho sentido que Fitcher fuera el primero. Recordemos que gran parte de la historia de Cyborg fue cortada en la versión de Weedon. Y Snyder ha dejado en claro que tenía más tiempo en pantalla. Henry Cavill estaba con Snyder cuando anunció la película, así que parece que él ya estaba enterado. Y esa felicidad en su rostro, pues dice más que 100 palabras. Lo curioso es que Cavill no había sido partidario del Snyder Cut, o cuando menos, lo era de Closet. Suponemos que no quería mover las aguas porque estaba intentando hacer otra película de Superman, pero eso lo hablaremos en un instante. Desafortunadamente no todo el elenco reaccionó al anuncio, pero cuando menos Ben Affleck publicó un video donde expresa estar emocionado porque el Snyder Cut sucedió y agradeció a los fans, así que podemos suponer que él va a regresar. Obviamente Ray Fitcher y Jason Momoa también hicieron sus publicaciones. Gal Gadot y Ezra Miller no han emitido declaraciones. En el caso de Gadot es algo sorprendente, porque ella se unió al movimiento en noviembre del año pasado. Y bueno, Ezra Miller pues no tiene redes sociales. Por otro lado el sitio de Cultured Nerd asegura que Zoic Studios fue contratado para ayudar con los efectos especiales del Snyder Cut. Supuestamente van a trabajar en el traje negro que va a utilizar Superman y van a cambiar a Stephen Wolf a su diseño original y van a mejorar a los Parademons. De hecho Snyder confirmó a través de Vero que ya están trabajando en el tráiler de La Liga de la Justicia y que planean lanzarlo muy pronto. Otra cosa que reveló es que vamos a ver a personajes que fueron cortados y que uno de ellos será Ryan Shaw, quien es la versión moderna de Atomo. Por su parte Joe Manganiello sugiere que hay otra escena post créditos de Deathstroke y que es muy probable que la veamos ahora que se ha confirmado la película. También se dice que por fin vamos a ver a Darkseid. Por cierto el actor Ray Porter confirmó que él interpretó a Darkseid en la película original de Zack Snyder. Recordemos que el villano iba a aparecer en un flashback y posiblemente en una escena post créditos, así que él fue el actor que le dio voz. Por su parte Humberto González de Heroic Hollywood asegura que sus fuentes cercanas le dijeron que no va a haber ningún tipo de rodaje nuevo, solamente se van a grabar diálogos adicionales con parte del elenco. También reveló que Zack Snyder sí quería filmar escenas adicionales, pero HBO Max le dijo que no, y le aclaró que el dinero es solamente para la postproducción. Esto tiene bastante sentido porque renegociar con todos ellos elevaría los costos. Al parecer la película podría estrenarse en verano del 2021, quizás sea antes o después, pero si hemos esperado tanto tiempo, un año más no es nada. Otra cosa que andan diciendo es que Henry Cavill está en las pláticas finales para regresar como Superman, esto sigue siendo un rumor, pero viene de Grace Randall. Y seamos sinceros, ella no se equivocó con lo del Snyder Cut, así que de ahora en adelante cualquier cosa que diga esta mujer, yo lo voy a tomar como cierto. Ella asegura que este acuerdo no solamente es para el Snyder Cut, sino para que vuelva a interpretar a Superman en nuevas películas. Está tan segura de su reporte que dice que podríamos escuchar el anuncio oficial en el transcurso de la próxima semana. Si esto llega a ser cierto, entonces seré el hombre más feliz en la cuarentena. Grace también fue muy persistente al decir que Ryan Reynolds va a ser un cameo en la película. No está claro si sería como Hal Jordan u otro personaje, pero parece que sí está en los planes del Snyder Cut. Pues estas son todas las noticias que han salido después del anuncio del Snyder Cut, cuando menos hasta que grabé el video. Y por último, si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Recuerda, en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista, que aquellos que aún no conocen nuestro canal se suscriban a él. Somos Cultura Pop, nos vemos en próximos videos. Muchas gracias por quedarte en nuestra escena después de créditos y ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Recuerden, se los he dicho más de una vez. Si una predicción no se cumple, no significa que se haya equivocado, significa que brincamos a un universo paralelo donde ese suceso sí sucedió. Así de sencillo, amigo. Cuestiones cuánticas. La pregunta de este video tiene que ver con... Brian Reynolds. Tenía que preguntarlo. Oh, gran oráculo que ves más allá de lo evidente. ¿Es cierto que Brian Reynolds hará un cameo en el Snyder Cut? Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Las cosas no pintan nada bien. No está diciendo que no. No está diciendo que sí. Posiblemente lo están convenciendo. Ya le haremos esta pregunta posteriormente. Nos vemos en próximos videos. Y recuerda, busca diferencias. Si encuentras diferencias en este video, cosas que no estaban pasando, cosas que pasaban y que ahora no pasan, eso significa, amigo, que estás en una línea alterna. Y te doy la bienvenida a mi mundo. Hasta luego.